¿Tú análisis político? No, no, a ver, yo que un gobernador que espeja en alguna medida un pensamiento me esté induciendo a mí a que vaya y que yo también porte un arma, a mí, aparte, en el mismo programa termina diciendo, no, vine sin custodia, no sería al revés, tiene que venir sin arma y con custodia. Me parece... Ahora, perdón, perdón, quiero terminar el concepto con... Si yo estoy diciendo que la policía, que convive, que tiene el revólver, la pistola, lo tiene acá, todo el día anda, todo el día, después cuando se saca el uniforme normalmente se lo pone acá atrás y sigue con el arma, no está preparado para disparar y te pasa la gran chocobar, o sea que después cuando tirá, le pega al piso, rebotá y matá a una persona que no debería haberla matada, por eso se comió tres años de condena el chocobar, quiero que mi vecino, que es bancario, y mi otro vecino que es albañil, tengan expertise en el arma y equilibrio psicológico para saber, en este momento puedo tirar, es defensa propia, en este momento no debo tirar. Me parece que no, doctor. Doctor, su alegato. No, no, yo, a ver, para mí, no hay cuestiones, no, no, yo no digo que tampoco sea una apología de arma, ni de defender esa postura, sea de derecho o de izquierda, ni del centro, acá estamos hablando de una cuestión de derecho de propiedad, a ver, yo les pregunto a ustedes... ¿Derecho de propiedad tiene un arma? A ver, a ver, a ver. Tampoco, pará, pará, si vos tenés toda la reglamentación en regla que te exige el ANMAC, el ex-RENAR, o el ANMAC, ¿y por qué no podrías tener arma? Porque con un arma estás decidiendo en un segundo la vida o la muerte de una persona. Estamos llenos de locos y vos creés que el loco esté armado, aparte. Yo creo que es una situación de prejuzgamiento. Estamos llenos de locos. Me parece que es una situación de prejuzgamiento, doctor. Ah, que estamos llenos de locos, estoy prejuzgando. No, para mí estás prejuzgando, porque que tenga un arma no significa que va a salir a la casa y va a matar a alguien. Bueno.